Hola a todos, soy Noel Alarcón, músico y compositor chileno y quería enviarle un gran abrazo y un saludo gigante a nuestros amigos de Rock and Wrestling que están cumpliendo 13 años y agradecerles por esa gran tribuna y espacio que nos dan a los artistas un abrazo gigante ¡Gracias!